bueno y por acá seguimos y decirles de que en este vídeo que pasó pues íbamos a cantar una canción y con nuestro amigo Eber pero pues nos pusimos ahí a platicar y platicar y la verdad que este es muy bonito a Eber escuchar las palabras de Roxana y por los motivos por cuales decidió crear este canal definitivamente y cuéntenos a Eber y con cuál canción nos vamos ahí pero que se han ido todita la plebada ¡Venga! 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 ¡Venganse! ¡Venganse, venganse! No te vas a empezar con Cono ¡Jejeje! Vamos a cantar el historial de la danza ¡Jejeje! ¡Martín! ¡No sé! ¿Te vuelve a cantar? La que vimos de la vez ¡Vaya! Ahora sí viene con todos ustedes ¿Cuál es su otro nombre, Eber? ¿Ah? ¿Cuál es su otro nombre? Daniel ¡Venga, chiquita! Daniel No, que... Eber Daniel Eber Daniel Con ustedes, celebrando a los mil suscriptores, invitado especial, Eber Daniel, señores ¡Vamos, bichos! ¡Bailando, bailando, bailando! ¿Cuál era, amigo? ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Uh! 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 Lo que yo tengo es un buen día de cabeza Pero tiene un defecto, que es niña breza, que es niña breza Cuando vamos al baile y vemos varias parejas Cuando llega el mesero y todo se empieza ¡Y que le sirva el depache! ¡No, no! ¿Le sirva el cerveza? ¡No, no! ¿Le sirva el refresco? ¡No, no! No me da sorpresa, entonces ¿Y qué es lo que quiere la nena? ¿Y qué es la pequeña princesa? ¿Y qué se le toca a la reina? ¿Qué quiere la niña breza? ¿Y qué quiere la niña breza? ¿Qué quiere la princesa? ¡Pastel! ¡Uh! ¡Uh! ¡Porque es muy cariñosa! ¡Porque me abre y me besa! ¡Pero no se le entiende a la niña breza! ¡La niña breza! ¡Cuando vamos al baile! ¡Y vamos a bailar pareja! ¡Baila con la roxa, bombare! ¡Señor de celo ya la conoce, todo se empieza! ¡¿Quiere sirva el depache! ¡No, no! ¿Quiere sirva el cerveza? ¡No, no! ¿Quiere sirva el refresco? ¡No, no! ¡Ay! ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Quiere a pedir la princesa? ¿Qué es lo que quiere la reina? ¿Quiere la niña breza? ¡Baila con el joven! ¡Y después del pastel, ¿qué quiere la niña breza? ¡Ay! ¡Jajaja! 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 ¿Quiere sirva el depache? ¡Jajaja! 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 Y Bernaniel Ahí nomás ¡Ahí nomás para la Ro WITH! ¡Jajaja! Queremos pastel Ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. ¡Que gasosa también! El café, si hay por ahí. Por eso, por eso. ¿A quién le van a enterrar la cara? A los cuatro. A los cuatro hay que embadurnarlo ahí. ¡Cafecito mejor! ¿Vaya café entonces? Si, no yo le dije. Si lo meten en la cara y no van a comer ustedes ya. No, pero que es así. Partemos de la mitad y la otra mitad lo entierran y el otro no. Si, ya de ahí mandamos a este otro. Vale, pues dele entonces. ¿Quién? Vamos a ver. Vaya, este. Todos agarren el cuchillo así, ve. Pongan la mano todos. Sí, cabal, cabal, cabal. Y dejan despacio. En honor a los mil. Es pues ahí, en honor a todos esos lindos amigos suscriptores. Mire, mochito. Migos suscriptores. Aquí, en este pastel está pues, el apoyo de cada uno de ustedes. Es que a mil llavas rosa. Así es de que aquí, aquí está todo ese lindo apoyo que ustedes nos han brindado. Así es de que ahorita vamos a partir. Hágalo pues. Va, pues bicho. Agárrenlo, pues agárrenlo. Venga, Mateo. Mejor se llama rodoble. Se limó todo el plato. Dele botas. La otra mano, ¿sabos? La otra. Esa. No. Bien. Sí, esa va allá. A la una, a la dos. Pero, ¿y de dónde se va a partir? Sí. A la, sí. Una cortada ahí nomás. Uno, dos y tres. Venga. Eso. Ahora sí. Ahora sí. Ya vengan todos. Pero, ¿qué más, hermano? Ahora sí. Lo pasé casi y lo hemos bajado por ti. Ahí va, Rocha. Ahí va. Qué bendición, bae. ¿Quién iba a pensar? Sí. ¿Quién? Dígame. ¿Quién? ¿Quién, bae? No sé ni cómo decirles. Yo, sí tenía fe, pues, tenía fe porque la fe desde un principio, desde un principio, pues, yo la tenía, pero no pensé que tan rápido. A los niños, los niños. Venga. A la isla. Yo pensé yo que tan rápido. Marta. Marta. Para la isla. Nunca te imaginaste que tan luego, Rocha. Yo nunca me imaginé que tan rápido íbamos para allá, mi amor. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Esto ha sido pero de boladas. Y aquí anda Mariela con su sobrino. Ando criando. Ando criando. Con su sobrino ella, mire. También para la isla. El mío. Ay, a mi princesa, cuidado por ahí. La mitad? La porque es la que está ahí. El piensa que el pintor Herrera veo bien. El pintor Herrera. ¡Verdadero! ¿Quiere pastel, pues? ¿Quiere pastel? Le vamos a dar una florcita a Cindy. A Camilita. Amelita ¿Quieres una florcita a vos? ¿Quieres una florcita a vos? ¿Ah? Vaya para el Chelito Vaya mi amor Vaya para que le de su mamá ¿No va a querer? Por ahí acerca de Marilu Acerca por acá Ah el Chelito ya tiene ya Ahí se chocaron las dos Marilu ahorita Sí y aquí se chocaron las dos Marilu Las dos Marilu ¿Cuántos años tiene usted Marilu? 24 24 añitos De mi edad mire Marilu De mi edad le digo a la Marilu No paso yo No paso de 20 Ya y como la bebida La bondad se lo acaba a uno Ah los chiquitos no No se lo sabía No reúne Mucho gusto Es un provecho Esa bondad es la que a los tres 28 No son de la misma edad Hace como Cuatro años creo que estuvo usted Entonces definitivamente Yensei es mayor que Esta Marilu es mayor que la otra Marilu Si Y el como se llama El papá de Eber Ah el papá de Eber Tiene un nombre pero Bellísimo Por eso Porque hay dos Marilu Y dos René 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 Aquel día andábamos Tres vayas En la milpa Tres René andábamos Ah la Gaby Bonito el nombre Chulada el nombre Siempre ¿No falta usted? Si pues bien Bien faltito Vaya bien Ahí Ya voy Y aquí tenemos a la Gicha ¿Qué está comiendo mamón? Y su carrito Y Y ¿Y por qué no vino en el carrito Mirá? Puchicambe No hay ola llave del carro Pues No No Vamos Eso es Vamos Esto es de ahorita Buen provecho Gracias Gracias Buen provecho Bienvenido Gracias Gracias ¿Cómo está el pastel? Rico 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 Qué rico Dígame Qué rico Qué rico Qué rico Ajá Me acuerdo A aquella beba Y qué fue lo que íbamos a probar Uy a dónde fue No Allá andábamos Allá De la Libertad Para arriba Para adelante Pero fuimos a tocar Sí El pastel El pastel Con todo Y de repente Me tocó dejarlo Ajá Pero este está bueno Está bueno Sí Esa La Argelia Sí La Argelia Bueno Roxana Este va a proseguir Con algo ahí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver De qué se trata Por aquí Vamos a hacer entrega A Ever A mí A ver Daniel Pues este es un regalo Para usted Pero de qué depende Porque yo estoy aquí Verdad Este regalo viene De una familia De su Ese es bello Viene que vamos a hacer Esa entrega Mínimo No pues Gracias Se oye en chocar En el aire Es de llave Oye me va a caer Hola Présteme la guitarra Sí A la familia Sí Enorme Agradecido Eso es bello Muchas gracias No me lo esperaba Ay Que ese lo iba a esperar No 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 Muchas gracias Grande Sorpresa Ahí para Ever De parte de esa bonita familia Así de que Vamos a despedir este video Ya Roxana Y pues A seguir disfrutando De la fiesta Porque falta mucho todavía Ya este Llegó por acá Don René Estamos trabajando todavía Así es Me quedé Sacando Ya lo último Sacando lo ultimito Ya Pero Lo logré sacar Y ya estoy aquí Eso Eso Lo importante Así de que Gracias por estar por acá Presente Despedimos este video Y nos vemos al próximo Gracias Saludos Gracias Gracias